Un secuestro y después un homicidio. Así acabó la vida de Jessica. Las autoridades siguieron la pista de sus captores y asesinos. Es el trabajo de Carlos Jiménez. Es el rostro de Jessica, una joven adolescente de apenas 16 años de edad. Es su baile en su fiesta de 15 años. Le gustaba cantar, bailar y patinar. Pero una tarde de noviembre fue secuestrada, torturada y finalmente asesinada. Dos días después, su cuerpo sin vida fue abandonado por sus agresores en un paraje de San Salvador Atenco, en el Estado de México. Son instalaciones de la Fiscalía General de Justicia. Y aquí comenzó de inmediato la investigación del caso. Primero se inició la denuncia por el plagio en el que se exigían dos millones de pesos como rescate. Pero al poco tiempo, cambió todo por el homicidio. Fue privada de su libertad por estos cinco sujetos, quienes en el momento que la tuvieron en un domicilio, la vendaron, la mordazaron y le dieron un disparo en una pierna para que no pudiera caminar, no pudiera salirse y darse a la fuga. Los agentes comenzaron a investigar de dónde provinieron las llamadas de rescate. Y de inmediato descubrieron que a Jessica le había secuestrado un grupo de jóvenes vecinos que eran sus conocidos. Así planearon un primer operativo de captura. En poco tiempo, fueron detenidos los tres primeros secuestradores. Los agentes comenzaron a seguirles la pista, hicieron una geolocalización telefónica y así descubrieron que ambos querían escapar hacia Estados Unidos. Los plagiarios llegaron hasta aquí, es la frontera de Reynosa. Pero por la falta de papeles, no pudieron cruzar hacia el país del norte y huyeron hacia otro estado. Le extraemos información como geolocalizaciones, contactos, llamadas. Y las llamadas nos llevan al estado de San Luis Potosí, a donde ubicamos perfectamente bien el domicilio donde estaban siendo resguardados. Apenas ubicaron la casa, los agentes organizaron el operativo de captura. Son imágenes captadas justo aquella noche en que los secuestradores fueron finalmente detenidos. Ya sabían en cuestión de este problema que tenían de la orden, ya sabían y pues en su detención es en donde nos indican que efectivamente sí participaron. Y así terminaron su vida en libertad de este par de sujetos. Es el momento en que los agentes de la policía encierran en prisión a uno de ellos. Poco después, fue encarcelado el otro. Luego de esta serie de operativos, la Fiscalía del Estado finalmente detuvo a los cinco integrantes de esta banda delictiva. Entonces supo que todos tenían un lazo familiar y que uno de ellos era menor de edad. Actualmente se encuentran presos en penales estatales en espera de ser sentenciados. El trabajo minucioso de un equipo de investigadores, el análisis de gabinete y campo, el seguimiento por distintos estados, un par de operativos de captura. Tras la pista, se logró detener a los sujetos que acabaron con la vida de una joven de apenas 16 años de edad. Para Imagen, Carlos Martínez.